Y luego de que se dio a conocer que los haitianos estaban construyendo un canal para desviar las aguas del río Masacre hacia el territorio de Haití, el presidente Luis Abinader se reunió con el Consejo de Seguridad Nacional. Tomaron varias medidas, una de ellas era el cierre total de la frontera si este conflicto no se solucionaba antes del jueves. Pues el día de hoy el presidente cumplió con su palabra y ordenó el cierre total de la frontera a partir de las 6 de la mañana de este viernes. Dijo que las Fuerzas Armadas y el Ejército Dominicano está preparado para lo que sea. Mañana viernes toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea, estará cerrada. Según las informaciones que nosotros ofrecimos del Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se hizo. En tal sentido, el Ministerio de Defensa está preparado ya, tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea estarán preparados para cumplir con esa disposición. De todas maneras, continuamos con las conversaciones con el gobierno haitiano, pero como ustedes saben, el mismo gobierno haitiano y admitido por ellos tiene problemas de control en su territorio y si hay incontrolables allá, serán incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República Dominicana. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir con el plan que tenemos. Esperamos que esa insensatez, incluso una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero nosotros, es una provocación que este gobierno no va a aceptar. ¿Has sido en día hasta cuándo? No va a haber ninguna violencia de este lado, nosotros estamos preparados para controlarlo, aquí no va a haber ninguna violencia. Ustedes pueden estar seguros que puede haber algo muy aislado, pero el ejército y las Fuerzas Armadas en términos generales y la Policía Nacional están preparados. Que la República Dominicana hoy tiene unas Fuerzas Armadas, ejército en tierra, Fuerza Aérea y Armada, que están preparadas para cualquier eventualidad. Esta fue una de las medidas que el presidente Luis Abinader tomó cuando se reunió con el Consejo de Seguridad Nacional. También suspendieron la emisión de visas haitianos. Pero este conflicto en la frontera está afectando el comercio, el transporte y la vida cotidiana en el paso fronterizo de Dajabón. Ellos dicen que la cosa se torna complicada. No, cuando se cierra la frontera, los negocios de Dajabón son como si fuera un cementerio de hombre vivo. No hay entradas, no hay ventas, no hay nada. No, aquí está todo tranquilo, no hay paso. Hoy vi que está más flexible la cosa porque dejaron pasar los haitianos tempranos, siempre lo dejan hasta la una, en el sol. Hoy lo dejaron pasar temprano. Yo veo como queda flexibilidad hoy. Vamos a ver si el presidente ya determina qué va a hacer con esto. No, es difícil ya porque nunca en la historia se ha cerrado por tanto tiempo. Es difícil que se pase de hoy ya. Yo pienso que hoy se resuelve ese problema. Esa construcción de ese canal para mí es un montaje porque si tú te das cuenta, es el río entero. Los haitianos lo han excavado tanto, más alto que un palo de luz. Es río y nadie dice nada. Y la reforestación han tumbado todos los palos, por ahí nadie dice nada. Yo creo que ese canal no es el motivo de ese cierre. Ven, la muestra. Estamos aquí solamente sentados. No estamos trabajando porque no hay que hacer. Estamos de acuerdo con el cierre, pero lo que no estamos de acuerdo es con lo otro, que no estamos ganando un peso. Y yo sé que el gobierno quizá no nos ha tomado en cuenta porque ya va una semana y pico y no hemos visto la presencia del gobierno. Y eso es algo que nos está afectando. Imagínense, una gente con familia, hijos, vive de esto, no hay nada. Son cosas que nos están afectando mucho. Bueno, a nosotros nos afecta mucho la seguridad, que la vemos un poco... O sea, vemos poca seguridad aquí en la frontera, donde el gobierno ya con ese problema que viene sucediendo, yo creo que debía haber reforzado más la frontera. Eso no afecta hasta en el sueño, porque uno no duerme bien. 20. retire.